Nueva manifestación en Afganistán contra el presunto fraude en las pasadas elecciones presidenciales. Miles de seguidores del candidato Abdullah Abdullah han tomado las calles de Kabul para apoyar al político, quien se retiró la semana pasada del proceso tras acusar a las autoridades de conspirar para amañar los resultados de la segunda vuelta de los comicios, en la que se enfrentó a su rival Ashraf Ghani. Estamos aquí para reclamar nuestros derechos y condenar a los que perpetraron el fraude. Queremos nuestros derechos y los defenderemos hasta derramar la última gota de nuestra sangre. A la espera de conocer aún los resultados, los manifestantes también han criticado al presidente saliente, Amit Karzai, a quien Abdullah igualmente responsabilizó del fraude. Amit Karzai es el presidente de Afganistán y estamos aquí para pedirle que acepte la realidad. La comunidad internacional también debe aceptar la realidad y apoyar a la nación de Afganistán, no a un único individuo. Hace unos días ya presentó su dimisión Zalilul Haqamarjali, presidente de la comisión electoral y foco principal de las acusaciones de Abdullah, quien en la primera vuelta fue el candidato más votado con amplia ventaja. ¡Tenemos la primera vuelta y la primera vuelta! ¡Tenemos la primera vuelta!